La verdad sobre San Cono que nadie sabe. San Cono es un santo que muchas personas no lo conocen, pero debo decirte que este santo es milagroso, y si le pides con mucha fe, sí va a cumplir todas las peticiones y deseos de sus fieles seguidores. Quizás nunca escuchaste acerca de San Cono, pero desde hoy debes seguirlo. Hay personas que no le tenían fe, pero por recomendaciones de amigos o familiares, les entró la curiosidad de saber más de San Cono. Si quieres pedirle un milagro y un golpe de buena suerte a San Cono, puedes ponerle un ramo de ruda, algunas velas de colores, en especial la amarilla del dinero y la verde porque atraen abundancia y fortuna. Recuerda poner también un vaso con azúcar y dentro unos inciensos de aromas que atraigan la fortuna, dinero, suerte y abundancia, como ser los inciensos de canela, ruda, romero, clavo de olor, lavanda, pachuli y mirra. Igual puedes prender velas doradas y plateadas. Si puedes, igual puedes poner al altar de San Cono las velas de los siete colores de siete días. Esto hazlo de preferencia un día martes o viernes. No importa si lo tienes a San Cono en una imagen, en un cuadro o en una estampita. Lo importante es que le tengas fe y por tu fe serás escuchada. Otras personas dicen que de noche sueñan con San Cono, que en sus sueños les revela números. Eso déjame decirte que son muy importante recordarlos al despertar y anotarlos, porque son números personales de la suerte, que mediante el sueño nos revela el santo San Cono. Tu golpe de suerte puede estar en esos números y los puedes jugar en la lotería de tu ciudad o país. Nada perdemos con intentarlo. La fe mueve montañas. Si has visto este video hasta el final, te deseo la mejor de la suerte y que la fortuna y abundancia entre a tu vida hoy mismo. Gracias. 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 Gracias.